Septiembre es un mes de reencuentros, de volver a la rutina y de retomar nuestros hábitos. Y dentro de todos ellos, seguro que lo tendremos muy complicado para encontrar alguno más saludable que la lectura. Y por ello, el mes de septiembre arranca con fuerza y con nuevas exposiciones para todos los públicos. Durante este mes y el siguiente, la exposición principal va a ser la de exploradores, aventureros y demás gente intrépida, porque este año se celebra el quinto aniversario de la primera circunnavegación a la Tierra hecha por Magallanes y Elcano. Y las bibliotecas de Sanse quieren homenajear a estos marineros y a todos los intrépidos descubridores y aventureros. Y para los más pequeños, aparte de que compartieran la exposición más aventurera del año con libros acordes a su edad, también podrán disfrutar de la exposición Vuelta al cole con algunos libros como Teo en la escuela o El caso del grito en la sala de profesores.